Pues sí, al final es un marcador que le favorece a Estados Unidos, ¿verdad? Un 0-0, donde suman uno, un punto cada uno, y le da la gran oportunidad de jugar el otro partido con Costa Rica, poder ganar y meterse a la pelea. Pero fue un partido malo, un partido cerrado, un partido táctico, ¿verdad? No aparecieron las individualidades, dos equipos que se conformaron con el empate, al final, obviamente el clima, un clima pesado, donde no hubo ritmo, los cambios que entraron no hicieron la diferencia necesaria para cambiar el partido, y al final, pues un empate justo. Yo no sé a quién le rece Jürgen Klinsmann, pero me convierto Risto Stolzko. ¡Qué suerte la de Estados Unidos! Este marcador es el que esperaban, el 0-0, el empate sin goles entre Paraguay y Costa Rica. Después de 90 minutos se les dio. Sí, de verdad que un partido táctico, un partido muy cerrado, muy pocas ocasiones de gol, quizás más claras en primer tiempo de los dos equipos, pero yo creo que los dos equipos salieron del campo para no perder. Y a partir de ahí ya creo que todos se van a seguir el segundo partido porque es más importante, porque ya con esto ya terminó, no podemos pedir nada más, un resultado 0-0. ¿Qué le favorece más? En Estados Unidos, de momento Estados Unidos está con 0 puntos. Costa Rica y Paraguay con 1. Entonces, con un empate también están ahí luchando para tercer partido. ¿Quién desperdicia más la oportunidad de poderse ir adelante en el grupo y compartir con Colombia el liderato con tres puntos? No, pues a ver un empate los dos, ¿verdad? Yo creo que los dos no merecieron ganar. Ninguno de los dos. Porque muy pocas ocasiones de goles, ninguno propuso. Entonces, al final, como dije yo, es un marcador justo, en donde los dos se meten en el problema, en donde tienen que pelear todavía un posible segundo lugar.